Esta muy bueno el efecto del transformador, el sonido Bueno, basta de apagar Listo, tengo que ir otra vez ahí Y el esquema es por donde acá, que son salidos A ver si no tengo muchos caminos por acá, eh Más que el agua O... ¿Para dónde vine yo? Buah Acostino que tengo que ir para allá A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Era por ahí por la derecha Si ¡Hijo de la hermana! y 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 Oh, ya Oh, acá está, me parece todo inclinado No, 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 no Enganchamos Y el muñeco, calcularía que se va a echar una buena siesta Gente, nos estamos viendo en la próxima, ya del otro lado Sí, palmó, mirá, chao, nada más Nos vemos